Miren, ya las partí, le puse las papas, ya precalenté el horno y lo puse a 400 grados por dos horas Susanita di hola a la familia Hola familia Miren como no vamos a aclarar esas cosas Vamos a aclarar esas cosas familia Miren familia Hola familia Feliz amigo ¿Cómo están? Ya me quieren ir a mi mamá A ver si usted quiere ir a su cinturón A cocinar familia Buenos días familia, ¿cómo están? Hoy estamos estrenando un nuevo horario Estamos el domingo Miren aquí está Melani Hola Mi tita siempre en la cocina Así que la comida perfeccionita de ellas Sí, mira Enséñale mami que voy a preparar de desayuno O va a ser la comida La comida Costilla Ya estoy calentando el horno Y lo voy a poner en esta cazuela en el horno Y ya puse trijoles Y al rato les enseñamos familia Feliz día Venga el siguiente domingo Muchas gracias por estar ahí Bendiciones Gracias ma Gracias ma Vamos con Susanita Susanita dijo que iba a estar aquí Miren aquí está Sí, ya cambiamos de horario Se siente rico Pero las niñas no en cuenta Susanita di hola a la familia Hola familia Si la ven No sabemos Mira, les vamos a enseñar Atrás No voy a apuntar la casa Que están construyendo Va a estar lista para el año que entra Es que ahí tiene un letrero Pero ya se me olvidó la fecha Pero ya Ya Estamos en la casa Está haciendo mucho sol Cala Vamos con mi mami Creo que lo voy a poner así Fíjate ¿Cómo? Acá Con mi mami Voy a ponerlo mejor en pedacito Oh Es que la otra vez lo puse entera Familia Voy a poner a Susanita que me ayude Ahorita la van a ver Hacer tortillas de harina ¿Cómo no? Ustedes creen que yo voy a hacer las tortillas de harina Miren Miren a mi mamá Siempre le decimos que vamos a esta tortillería Es de tortillas de harina sonora Miren aquí está Están muy buenas Fuimos ¿Cuándo fuimos por el paquete? ¿Ayer o antier? Son muy malas con las fechas ahorita Ayer Ayer Y ya se van a terminar Nada más trajimos un paquete Pero miren acá está mi mamá Para el mediodía familiar Y mi mamá pues ya puso el frijol Aquí está ¿En cuánto tiempo va a estar listo el frijol mami? Dos horas y medio Frijolito para comer frijolito así Costilla Sí Frijol Lo mismo que dura la costilla en el horno Frijol amarillo Sí Y ya me bañé Ya me bañé ¿Qué más les puedo mostrar? Miren Les voy a enseñar Estas Está bonita esta decoración Pero mi mami la puso aquí Ahí está Ahí está ¿Qué más? Oh no No sé si ustedes ya les había mostrado Esta manzana Está muy bonita A mí me gusta Así que familia Le voy a ayudar a mi mamá Porque Porque nunca la ayudo Porque siempre que estoy En el trabajo Mi mami cuando llego De trabajar Mi mami ya hizo todo Y pues ya No hago nada Pero miren Aquí está mi mami Y la Chanita pidió Le voy a poner unas papas familia Y le hago orificios con el tenedor Para que el juguito de la costilla Se le impregne Y cuando ya esté la costilla También pica las papas Jugositas también Feliz domingo Saludos Ya familia Mira ya las partí Le puse las papas Ya precalenté el horno Y lo puse a 400 grados Por dos horas Y ya Lo pongo familia Y ahí Ella Se va a cocinar solita ¿Qué estás haciendo Nico? Jugando Jugando ¿A qué estás jugando? ¿Y qué está haciendo ella? ¿Cómo se llama ella? Por la chai ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué está Con la cabeza hacia abajo? No está haciendo Jugando ¿Y a ella qué está jugando? ¿A qué? ¿Ustedes la entendieron familia? Miren aquí está la palita La muñequita Y la chanukis Miren mejor Nos trajimos a la chanita Para acá Para estarla mirando ¿Y la muñeca? Allá te dejo la muñeca Ensáñale la manguera Susanita Diles Diles ¿Cómo la ¿Cómo abres la manguera? La llave Así No gastes tanta agua Ya con eso ¿Qué está desayunando la mamá? ¡Qué rico! ¿Y Melanita? Ya me terminé Mi waffle Ya se lo terminó Mi tita Miren mi tita Como siempre cocinando Hola familia Buen provecho ¿Mami le ayudé? Sí ¿Cómo no familia? Mi mami Sí Mami lo que ya tiene preparado en los platos Esto es lo de mi mami y mío Sí Está preparando Waffles Porque ayer no comí Omelette Y también waffles Va a ser waffles Ahí está la loza que ya lavó Pero Qué bueno Pero Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco comí lo que mi mami preparó Y nada más me tocó mirarlo En el video Y se ve muy rico Ya vamos a desayunar Sí Buen provecho Se están comiendo Desayunando Cenando Y la comida Aquí sigue familia Sí, aquí sigue Está en cocción Ya bonita ¿Qué creen? Ya desayunamos Pero ya no mostré nada Porque era más El hambre que tenía Miren aquí está la comida La está hirviendo Todavía le falta Una hora Una hora más Una hora familia ¿Y quién es? La dueña de la cocina Mi mami Gracias a mi mami Feliz día Le mando saludos A través de esta ventanita Muchas gracias por estar aquí Lo quiero ¿Qué creen que estamos platicando A mi mamá? Y yo ¡Ah! Familia ¿Qué creen que estamos platicando A mi mamá? Y yo Ok, me está llamando la atención Y tiene mucha razón Porque estoy siendo muy Muy atenida con la niña ¿Por qué? Porque me está diciendo Que cuando salimos Que no le llevo agua Que porque si la niña Trae los labios resecos Tengo que traerle una pinturita Y tiene razón Porque estoy atenida A mi mamá De que mi mamá Siempre trae las cosas ¿Dónde está mi mamá? Está en el baño De que Acá está De que De que mi mamá Siempre trae agua Trae y eso Está en el otro Estoy mal Estoy mal Estoy bien Está bien mi mamá Está bien mi mamá Pero eso no quiere decir Que yo sea una mamá Descuidada No, yo soy una mamá Soy muy buena mamá Ah, cálmate Siciate Pero familia Le digo a Susanita Que cuando yo me quedo Con la niña Es mi responsabilidad Yo le mando fotos Videos Y ve que la niña Está bien Ya llegando Ella Yo me delindo De la responsabilidad De la niña Porque ella Mami Ah, no Me dice que porque Está acostumbrada Que yo no No, no, no Pero no Yo le estoy diciendo De mi mamá Que sí Estoy siendo descuidada En ese aspecto Pero que soy Muy buena mamá Porque a mi niña No le falta Que ropa Que zapatos Que las cosas De la escuela Que todo Sí, cómo no Vamos a aclarar Esas cosas Vamos a aclarar Esas cosas Familia Miren familia Aquí Ya mi mamá Me va a llevar Ah, no se ve Susy A ver Susanita Que estábamos platicando Susanita Que estábamos platicando Ok Tiene mi mamá Perdón si me voy gorda Desayunera No, le digo a mi mamá Que tiene mucha razón En eso Que estoy siendo descuidada En ese aspecto Que cuando salimos No, pues sí Me estoy atendiendo A mi mamá Porque es la mamá Pero estoy mal Porque también soy mamá Ah, pues sí Pero porque sé que mi mamá Siempre trae un bolito de agua Que en su bolsa Trae una pinturita Que trae kleenex Que puede traer Hasta un cortaguñas Todo lo tiene la mamá ¿Por qué? Porque no he salido Del nido De la familia No es verdad Principal Estoy mal Yo sé Estoy mal Pero Sigo diciendo Soy muy buena mami Ella es mami No porque yo tenga esta edad Que son Muchísimos Gracias a Dios No hay que dejar De ser responsables O porque yo tengo Más experiencias Soy así No, no Es que siempre fui así Y ella Debe de captar Que Que no porque está conmigo No, no Yo quiero mucho a su niña Y le puedo llevar Todo lo que necesita Pero ella es la responsable No yo Abuelitas Díganles a sus muchachas Pero no Pero mi mamá sabe Que no me voy Ni los viernes Ni los sábados Ni los domingos De parrando Con mi mamá Hija de ver Estoy para la niña Y estoy para mi mamá No, no Ella debe de divertirse Para mi mamá Para la casa Que te vaya con tus amigas Amigos No tengo No tengo amigas No No tengo amistades Sí, tengo amistades Por teléfono Y todo eso Pero hasta ahí Pero que salga con amigas No, no tengo Y si sales Te dice Susi Si salgo Salgo con la familia Me dice La niña Mami Te extraño Mami Me dice Pero eso no es algo Así es familia Estaría reunión a veces Sí, porque me siento mal Digo que si me voy a un baile Voy a ser muy sincera Me sentiría como rara Abrazar a otra persona Regresar a mi casa Y abrazar a mi niña Ay tú Yo me sentiría rara Yo Pero sé que si un día Me pongo de pareja Con alguien Es porque esa persona Se ganó toda la confianza Del mundo Y la niña Ay sí Toda la casa Y de la niña Entonces No, ahorita no No tengo ganas La vas a poner Nada, pero ifa Hija Yo creo Yo voy a poner Ay no Mami No se crean No tengo ganas No tengo ganas Ya se le llegara el día Mami Es muy responsable De ella Pero es que no me ha discutido Soy buena Mamá Miren Me veo gorda Ay mamá Yo no sé por qué Me veo gorda Era la discusión Ahorita en el desayuno Créanme Que estábamos almorzando Estábamos Pero agarradas Sí Mi mamá Siempre que nos sienta En la sala Es porque Algo nos va a decir Yo les digo Venga A ver Ven para acá Vamos a platicar En la sala Ya saben que va a ser Una plática Tendida Tendida Con ellas Soy muy buena mamá Me considero Muy regañona No muy regañona No abuso Yo lo entiendo A mi madre Cuando nos regañaba Yo digo Tiene mucha razón Mi madre Y si no También Muchas gracias A mi madre Que ya no está Con nosotros Y que la extraño Y que trata De no pensar en ella Porque me hace daño Y no tiene caso Y de mi padre Igual Lo recuerdo Siempre vive en mi corazón Mi padre Mi mamá Mi hermano Mi Isabel Y pues no 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 Hay que vivir Con las tristezas Hay que Tratar de ser felices Porque eso soy familia Soy muy feliz Muy feliz Claro Que aquí hay No pleitos No mamá No hay pleitos Hay problemas Como en todos los hogares Y salimos adelante Todos juntitos Porque somos muy muy unidos Familia Y les deseo Muchas bendiciones Feliz domingo Y les vamos a decir Familia Este no Pero eso sí Ya entendí Si una mamá Si una mamá Te llama la atención Sí Tiene Toda la razón Y si mi mamá Me llama la atención Está en todo su derecho Porque es mi mamá Y porque vivo en Su casa No Es mi casa Es mi casa Pero Tiene razón Por eso me llama la atención Así que Familia Ya nos vamos Ya desayunamos Ya Ya se fue mi mamá Ya terminó Lo que es El semi regaño Pero no Tiene razón Me estoy descuidando En esto ¿Por qué? Porque mantengo a ella Pero soy muy buena mamá Soy muy buena mamá ¿Dónde está la Chani? Si no Ella se los va a decir Familia Lo que no les he contado Que hoy tenemos un evento Otro evento ¿Se acuerdan los tickets Que nos había traído Mi hermano? Voy a prender el foco Porque si no No me voy a mirar Todavía no me sé A qué pertenece Cada Cada Cuatro Bueno Hoy es el último evento Del día de muertos En la reserva ¡Aquí están! Yo me las quería grabar Con lo que les iba a mostrar En Este es el cuarto En la reserva Vamos a cerrar La puerta del baño Entonces Tenemos pensado Que es el cuarto En mi mamá Tenemos pensado Es mi mamá Llamándome la atención Otra vez Mi mamá me llama la atención Y como les dije Está en todo su derecho Porque es mi mamá Vestirlas ¿De llorona? ¿Es llorona? Yo no sé Pero les compramos Un vestido blanco Ellos tienen Ellas tienen un velo Que tienen lucecitas Pero ahorita Tenían el vestido puesto Entonces se las quería grabar Para que las miraran ¡Martincito! Voy a utilizar Voy a tratar de realizar El maquillaje Que tú le hiciste A la niña Muy bonito Les voy a pasar Una foto de mi primo Que maquilla Maquilla demasiado bonito Les voy a mostrar La foto Está muy linda Así que Mi mamá ahorita Está ocupadita Está allá Pues ya voy a apagar El horno Ya voy a sacar Lo que es La costilla Ya, ya está Miren familia Lo que les dije Que se iba a cocinar En su juguito Ya, ya para que esté Está muy caliente La tapadera Miren familia Que les digo Ahí está la grasita Abajo Y ya pues ni modo A comer costillitas Hoy nos toca Comer costillitas Y las papitas Como les dije Así impregnaron Con el sabor De la carnita Y ya Ya está todo Familia Ojo Miren Muy bien Cociditas El tenedor Les entra Muy bien Y ya Con provecho Familia Familia Estos son los Que me voy a Voy a planchar Porque vamos a tener Un evento Para estas Niñas hermosas Muéstreselos Mami Este es de mi Anita Pero voy a planchar Y este de Susanita A la noche Les mostramos Otro video Que vamos a hacer Para ustedes Con mucho cariño Así que Familia Gracias por vernos Uli amas Aquí en su canal De Susi Y mini Susi Bye 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 Bye